En el electrocardiograma, las líneas de calibración horizontal están dispuestas de modo que 10 de las divisiones de las líneas pequeñas hacia arriba o hacia abajo representan un milivoltio, con la positividad hacia arriba y la negatividad hacia abajo. Las líneas verticales del electrocardiograma son líneas de calibración del tiempo. Un electrocardiograma típico se realiza a una velocidad de 25 milímetros sobre segundos. Cada 25 milímetros en dirección horizontal corresponde a un segundo y cada segmento de 5 milímetros indicado por las líneas verticales oscuras representa 0,2 segundos. Estos intervalos están divididos en 5 intervalos más pequeños por líneas finas, cada uno representa 0,04 segundos. El papel del electrocardiograma corre convencionalmente a una velocidad de 25 milímetros por segundo, lo que quiere decir que en cada segundo hay 5 cuadros grandes de medio centímetro y que en un minuto hay 300 cuadros grandes. Es así como obtenemos la regla de los 300, pues al multiplicar 60 por 5 y dividirlo entre 1 nos da como resultado 300. Para continuar la regla solamente vamos a dividir 300 entre 2, 300 entre 3, 300 entre 4, 300 entre 5 y así sucesivamente. Para calcular la frecuencia cardíaca se va a buscar la onda R que se encuentre sobre una línea gruesa de la cuadrícula y a partir de ahí se cuenta el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente onda R. Vamos a contar partiendo de 0. La siguiente línea gruesa será 300, luego 150, 100, 75 y 60. Pudiera darse el caso en que la onda R quede sobre una línea gruesa. Esto nos permitirá identificar de forma más fácil la frecuencia cardíaca, como se muestra en el siguiente electrocardiograma, donde la onda R se encuentra sobre la línea que marca 75 latidos por minuto. Pero en nuestro caso, nuestra onda R quedó entre 75 y 60, para lo cual vamos a restar 75 menos 60 y dividirlo entre 5. Después al 75 le vamos a restar 3 y lo vamos a multiplicar 3 por los cuadros restantes que nos faltaban y así obtenemos la frecuencia cardíaca de nuestro electrocardiograma. 5, como era así. 1, 2, 3, 2, estava listo de 25己 smartestos pasatie en directo. Un notification carne paraó ponerse 6 mejor醒 9, ¿Qué tires por el tamaño de los cuadros de cámaras? 6, 3, 2, 1, 2, 2, 3 y ya está en el BACKR. 5, 4, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 1, 2, 1,子uta y 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,溶. 2, 1, 2 Ин街ًا Finaländer del tam wiringa. Gracias.